El árbol tracheobronquial es una estructura formada por la tráquea y los bronquios pulmonares. Se le llama árbol tracheobronquial porque si lo ponemos de forma inversa, tiene la forma de un árbol con múltiples ramas. Para empezar, la tráquea es un tubo formado en su mayoría por cartílagos. Cartílagos en forma de C, que bueno, en la parte posterior de la tráquea se termina con músculo liso. La tráquea inicia a altura de C6, por detrás y por arriba de la glándula tiroides, y termina justo por debajo de la bifurcación de la aorta, del callado de la aorta, altura de T6 o de T5. Bueno, va a terminar en un cartílago que tiene forma de V, al que le denominamos carina. La carina va a dar origen a un bronquio principal derecho y bronquio principal izquierdo. Estos bronquios tienen características que los diferencian. Por ejemplo, el bronquio derecho es más ancho y cruza más verticalmente hacia el pulmón. Por lo tanto, los cuerpos que entren se van a alocar con mayor frecuencia en el bronquio derecho. Mientras que el bronquio izquierdo es más corto y cruza más horizontal. El bronquio derecho se va a dividir en bronquios secundarios justo antes de entrar al lío del pulmón. Mientras que el bronquio izquierdo se va a dividir después de haber entrado al pulmón. Estos bronquios secundarios se van a dividir a su vez en bronquios terciarios. Y estos bronquios terciarios o del tercer orden se van a dividir en bronquiolos. Los bronquiolos van a carecer de anillos de cartílago y van a estar constituidos en su mayoría por músculo liso. Van a irse perdiendo subsecuentemente los anillos de cartílago para dar origen a los bronquiolos respiratorios. Donde se encuentra la unidad funcional de los pulmones justo en la punta que son los alveolos. Estos alveolos son esferas de músculo liso que es donde se lleva a cabo el intercambio hematogaseoso. Las arterias pulmonares van a discurrir acompañando a los bronquios en su trayecto. Y van a llegar hasta los alveolos para formar unos capilares fenestrados. Donde se va a llevar el intercambio hematogaseoso. Se va a nutrir la sangre de oxígeno y van a regresar a través de las venas pulmonares. Que por lo general van a ser dos. Uno a cada lado del bronquio. Y van a salir al lío del pulmón para desembocar en la aurícula izquierda. Bueno, me equivoqué, ¿verdad?